Estaba estudiando para ser profesora de Educación Física, pero como se requería mucho tema de ejercicio fuerte, también necesitaba alimentarme bien. Y lamentablemente a veces nos alimentábamos dos veces al día o a veces me alimentaba una vez al día. No pudimos más, o sea, no pude más. Dejé mi sueño de ser profesora de Educación Física para venirme y tener un mejor futuro. Llegando aquí al Ecuador, lo primero que hicimos fue decir que somos hermanas. Veníamos a un país diferente, con una cultura que no conocíamos. Con el pasar del tiempo decidimos ya decir que nosotros no éramos hermanos. No es solamente decir que eres gay o eres lesbiana, simplemente es un derecho de ser tú mismo. Tenemos amistades, tenemos gente que, digamos, como nosotros decimos, está todavía en el clóset. Se siente aprisionado porque no pueden ser ellos. Y amigos ecuatorianos, amigos venezolanos, bueno, lo único que yo puedo decir es amar es la única forma de ser libre, de ser feliz. Una cosa de las que me gusta mucho de Ecuador es que hay personas buenas y personas malas, pero, digamos, me podría concentrar más en las personas buenas, como las amigas de mi mamá, como las amigas de mi otra mamá, y cosas así. Al principio sí tuvo mucho rechazo por ser venezolano. Sí puedo decir que he tenido muy buenos licenciados que lo han atendido, ¿para qué? No puedo negar eso. Que se ha podido integrar, que es lo más importante. Es lo más importante. Se está integrando y ahí vamos, vamos llevándolo poco a poco. ¿Qué haría si una persona llega a mi colegio extranjero? Primero que nada yo no me burlaría de él porque todos somos iguales, todos vivimos en el mismo mundo y todos tendríamos que aprender a no rechazar a los demás ni hacerlo en menos. El tema laboral, bueno, nunca fue estable realmente. Trabajamos en la calle, empezamos vendiendo chip y teníamos mucho miedo. Yo vengo de una profesión, tengo título, tengo maestría, tenía un trabajo fijo en mi país y pararme en la calle a ofrecer los chips para vender era como que... Pero no, yo siento que eso nos dio lo que hoy somos en día. Conocer la gente, conocer la cultura, saberme relacionar con las personas. La primera persona que yo conocí aquí llegando al Ecuador, específicamente aquí en Ambato, se llama Ciado Franquil, trabajé para él, me enseñó muchas cosas aquí del Ecuador y tengo mucho que agradecerle. Lamentablemente, él desde el año pasado tuvo que emigrar de su propio país, tuvo que emigrar. Pero yo espero que donde esté, lo estén ayudando tal cual como él me ayudó a mí. La razón por la que yo me llevo tan bien con ella es porque es una persona muy tenaz. Es una persona que se ve que le gusta trabajar, todos los días está en algo nuevo, es muy creativa. Y ella una vez llegó preguntándome como que sí, qué tal me parece ese negocio de las cajas y todo eso porque a ella le gusta. Y me acuerdo que yo le hice un pedido para unos jabones, para unas velitas, porque yo vendo eso. Entonces, me entregó los productos, todo así súper a tiempo. Ella es mi proveedora de cajas actualmente y vemos que hace un trabajo magnífico. Yo mando mis productos ya a otras ciudades, distribuyo y van en sus cajas. Entonces, eso es lo que a mí me ha motivado a seguir dándole ánimo y creo que es algo recíproco porque ella también es una gran persona y que me ha ayudado a mí también en momentos difíciles. En este año específicamente es que he empezado diferentes cursos, ya alrededor como de cuatro cursos. Y actualmente estoy con Corpo Abanto haciendo el curso de Aprendiendo a Emprender. Es una persona muy emprendedora, no le importa a ella, ha venido a la mañana, ha venido a las tardes. Tiene ese entusiasmo, ese carisma de aprender y el trato igual ha sido de la mejor manera. Es importante porque cuando estás llegando te sientes muy vulnerable y tienes miedo y ellos que están aquí, que es su país, si te dan la mano, te ayudan, te apoyan, así sea con un hola, buenos días, un consejo, te sientes más unido y sientes más fuerza, porque creo que unidos todos somos más fuertes. Hoy integramos nuestros sueños, hoy convivimos en unión.